¡Hey, damas y caballeros! Una invitación muy especial para este sábado 26 de agosto a las 4 de la tarde. ¿Qué vamos a tener? La grabación del programa Oina Estas Comedia en vivo. Vamos a tener comediantes invitados súper especiales. Así que los esperamos para que conozcan nuevos talentos de la ciudad. Es muy fácil. Usted solamente tiene que llegar este sábado a las 4 de la tarde a Telemedellín en El Poblado. Y en recepción pregunta, venimos para la grabación de Oina Estas. Ahí se parcha con nosotros a ver comedia, stand-up, del bacano, del bueno en esto que se llama Oina Estas.